¡Suscríbete al canal! Se ve que trajeron gente aquí para llenar el estadio, así que eso también está muy bueno. Bueno, el local, ¿eh? Sí, no, absolutamente. La gente no... Varias veces nos pasa, digamos, la verdad es que nunca sabemos. No es que nos sorprende, pero hay veces que vamos y nos quieren mucho. Otras veces, como los de Sur pasado, que salíamos a la cancha con cualquier partido y nos está pasando pifia. Así que qué bueno que el público, por lo menos ahora, está contra nosotros, con nosotros. ¿Cuáles son los puntos altos que destacarías de esta jornada? Yo creo que, bueno, los momentos que anduvimos bien, digamos, el saque y bloqueo funcionó bastante bien. Podemos presionar bien desde el saque, tuvimos buenos números de bloqueo y los que no eran pelotas que podíamos defender con relativa facilidad. Así que yo diría que fue por ahí. ¿Coincides con Dusan ante la pregunta de si son candidatos al oro? No, absolutamente. Absolutamente. Somos candidatos. Lo recién me preguntaban si nos acomodaba o no el papel de favoritos. Y digo que la verdad, nosotros no pensamos en términos de favoritos o no, sino que en el objetivo que nosotros nos planteamos. Porque la chapa de favoritos te la pone el resto. Nosotros venimos por todo y vamos por eso, digamos. Y vamos a tener que jugar al máximo todos los partidos. Y ahora pensar en Paraguay pasado mañana. Exactamente. Como decía recién acá, a pasar la alegría. Estamos felices, pero rápido. Hay que dar vuelta a la página porque tenemos que seguir jugando, digamos. Y no... Nadie quiere ser el equipo que gana bien el primer partido y luego nos caemos conforme avanza el torneo. Así que hay que seguir arriba. Bueno, muchas gracias y a descansar. No, gracias a ustedes. Un saludo a todos allá en Chile. Muchas gracias. Gracias.